¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Sabes que tenía muchas ganas de conocerte? Sí, sí. ¿Lo sabes? Sí, lo sé, lo sé. Pues nada, no sé. Cuéntame quién eres. Pues soy italiana, me llamo Rita, bueno, y vivo aquí en Barcelona hace cuatro años y esta ciudad me encanta, he encontrado mucha gente que para mí es una familia y amigos, la ciudad es espectacular y nada, soy la chica... ¿La chica de la rave? La rave, sí, exacto, soy yo. Y has cambiado el nombre, ¿no? No, 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 siempre me voy a llamar Rita, pero bueno. ¿De dónde, de Italia? Soy siciliana, de Catania, sí, del sur. ¿Y qué hace una siciliana como tú en Barcelona? ¿Por qué viniste? Pues vine porque me murió por trabajo, ¿vale? Trabajaba antes de Roma, soy peluquera, ¿vale? Y entonces he trabajado en Salud y David, una franquicia, y me vino por aquí por trabajar aquí. Y pues entré en esta ciudad y me enamoré. Hombre, peluquera, ahora entiendo el gran misterio, que todo el mundo se preguntaba cómo podía ser que después de la rave llevaras ese pelo tan impecable. Sí, 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 que siempre lo tengo impecable porque, vamos, para una peluquera es más fácil peinarse y para mí es costumbre de ir saliendo con el pelo bien. Yo pensaba, después de un mes la voy a encontrar que no se va a parecer en nada a la única imagen que había visto tuya, que es la que ha visto todo el mundo. Ya. ¿Y estás igual? Sí, ¿no? Bueno, soy yo. Parece que a veces en algunas fotos parezco más gorda, pero bueno, es la tele que te hace más gorda, pero sí, soy muy igual. Mira, si te parece, luego vamos a qué pasó en la fiesta y qué pasó antes, pero quiero hablar del después, lo que te decía, ¿no? Ha pasado ya más de un mes. ¿Cómo ha cambiado tu vida después de esa foto, de esa imagen que todo el mundo vio? Bueno, voy a ser sincera, no subo fácil porque yo nunca pensaba en mi vida de una cosa de esta que de repente de un día al otro me estaba en toda la tele, en los periódicos, por internet, por stickers, y claro, fue un impacto bastante duro porque ni le he querido ni le he buscado pero sí que me ha cambiado, me ha cambiado y mucho, mucho porque tema trabajo, tema familia, tema por la calle y personalmente también porque es una cosa que ha salido y no le he querido, ha pasado y es lo que hay. ¿Tema trabajo, qué quieres decir? Bueno, sí que no he tenido que volver, no he vuelto a trabajo. ¿Te despidieron? Bueno, claramente siendo una peluquera estoy con cara público y claro, me reconocían las clientas y con toda la razón y normal que pasa esto, que la puede entender, es que la entiendo perfectamente. ¿Te has quedado sin trabajo? Sí, pero no pasa nada, sé que puedo encontrar algo y lucharé por eso porque llevo trabajando toda la vida, pues entonces esto no me va a parar. ¿Tú cuándo llegas a esa fiesta? Porque era una fiesta en fin de año, en Llinás del Vallés, o sea, tú pasas el fin de año, el 31 de diciembre, a las 12 de la noche, estás ya en la fiesta. No, 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 yo llegué por la mañana del 1. ¿Por qué no vas a pasar? Porque la fiesta ya estaba en marcha. Sí, no, no, es que yo acabo de trabajar, me fui para casa y he pasado las 12 de la noche con mi amiga, mi mejor amiga, y nada, luego decidimos por la mañana de marcharnos por ahí. Yo claro no sabía nada porque, vamos, que llevo aquí cuatro años, vale que sea en la movida de la noche, pero así tan interna, no lo sé, mi amiga desde aquí, es catalana, y me he dicho, es que hay esto, hay esta RAVE. Bueno, no es la primera vez que voy a RAVE y yo dije, bueno, no tenía ni idea de lo que me esperaba, ¿sabes? Una organización así. La primera cosa, tú no organizaste esa fiesta. No sé de dónde se empieza una cosa de esta, no, 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 yo amo la música, yo llevo toda la vida bailando, toda mi vida con la música, vale, y pues entonces vamos ahí y la verdad que, bien, bien. O sea, tú llegas el día 1 al mediodía. Sí, cuando después era 12, claro, estaba cansada. Tú habías trabajado el 31 en la peluquería a tope. Sí, en la peluquería, imagínate que para nosotros son 15 días bastante, bastante duro. Y nada, luego decidimos de ir ahí, nos vinimos a buscar y fuimos ahí. Primera cosa, para toda la gente que hablamos sin haber estado nunca en una RAVE, ¿qué es una RAVE? Vale, esto te digo mi parer personal, vale, y yo no soy, no me tengo una RAVE, vale, es una persona normal, como me puede ver, solo que tengo mucho respeto por la cultura y por la gente que, bueno, que hay atrás. No lo conozco, pero llegar a una RAVE es así tan liberal, una persona se siente así tan respetada y hay mucho amor, la verdad, y hay mucho respeto, la gente nos cuidamos, si yo tengo algo, un trozo de pan, este trozo lo comparto. Y esto para mí es lo más. La gente llega ahí para escuchar la música y la gente ahí se abraza y en una RAVE no hay pelea. Y por eso cuando pasó esto le decía, no hay pelea, no hay pelea, es la cosa más bonita, ¿no?, de estar en un sitio con mucha gente y que por eso está bien y entonces no es tan mal por lo que parece, que al igual a mucha gente no le gusta, pues vale, mejor, ¿no?, porque si no imagínate si a todo el mundo le gustaba la RAVE, es que no se puede. Vale, comes y sales de la furgo. No, 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 como y me hago un cigarro y pues me lavo los dientes, me cambio, ¿vale?, y en este momento pasa, porque yo estaba afuera, ¿no?, en la furgo, pasa que baja una chica diciendo, está entrando la policía y, claro, yo había acabado de lavarme los dientes, de ponerme, porque llevabas tres calcetines, porque hacía mucho frío, mucha gente ha preguntado, ¿cómo podemos estar aguantando así tanto frío?, pero me doy un consejo, tres calcetines, dos pantalones, ¿vale?, cuatro sudaderas, chaqueta, gorro y bufanda y... Y macarrones quemados. Y macarrones quemados, siempre, siempre por toda la vida, cada fin del año de toda mi vida me voy a hacer macarrones, pero tengo que ser quemado, para acordarme. Y nada, y eso la... bajaba la chica avisando que estaban entrando, y entonces ahí, claro, la furgonera mía, yo en este momento digo, ¿qué hago? Y claro, digo, ¿coge móvil? No, no coge móvil. Y, ¿sabes?, estaba cierro la furgo, sí, no, era diez segundos. En diez segundos tenía que pensar todo, y claro, yo iba con un ojo cerrado aún, ¿sabes? Aún estaba medio dormida. Y nada, entonces que hago cierro la furgo y no me meto ni a buscar la sudadera, ¿sabes? Y digo, bueno, tenía un body, digo, entro, ahí alguien me va a dar una chaqueta, pero es que en este momento la primera... he pensado, cierro la furgo y me marcho, y entro. Y entras vestida, entras con el body. Entro vestida, sí. ¿Y qué pasa cuando entras? Entro con la poli, que estaba... yo estaba al lado de ellos porque entramos juntos, y nada, pasa que con la porra, ¿vale? Y, claro, la gente ya estaba todo al final, pero yo que estaba en la furgo y... La despistada que entra última, ¿no? Sí, exactamente, era la última. Y, claro, con la porra hacían... ¿sabes? Y yo, claro, por suerte, con un movimiento le dije, uf, no me ha pillado en este momento, pero digo, ¿qué hacer? ¿sabes? Para, no me pegues. Y... pero, claro, yo entiendo perfectamente que yo tengo que hacer así, ¿vale? No sé. Y... no es mi trabajo, pero puedo entenderlo, ¿vale? Hacemos que puedo entenderlo. Hasta que me empujan con el escudo que tienen ellos, y después que yo les he dicho, vale, que voy, me están mirando que voy, que voy andando, pero no me pegues, ¿vale? De verdad, voy. Y me empuja, y ahí dije, no, lo siento, pero esto no puedes. O sea, no puede ser. Me doy la vuelta y... con mi atributo me bajo el body y digo, a ver, pégame ahora. Lo miré a los ojos y digo, pégame ahora. ¿No ves que estoy sin armas, soy una persona? ¿Vale? Antes me estaba intentando pegar, pégame ahora. Y, claro, la poli se encontró, no se lo esperaba. O sea, vestida te pegaba y desnuda y ahora te pegó. Sí, hacía así para que yo me iba para adelante, pero no me pillaron. Y cuando luego digo, que sí, que voy, pero que voy, pero no tengo ni... porque tengo que correr, que voy. Y me empuja. Y ahí fue cuando yo me di la vuelta y dije, ¿me has empujado? Pues, hágalo ahora otra vez. Pues, y esto fue el momento que... Y en este momento, que es el momento que hemos visto todos, ¿no? Sí. ¿Tú veías que habían cámaras ahí dentro, que habían periodistas grabando? Absolutamente no. No. Te lo juro. Yo la única cosa que me acuerdo, me lo voy a acordar por toda la vida, fue las camiones, las camiones de enterrar, así tan ordenada, me acuerdo como si fuera ayer, ¿vale? Así tan ordenada, una tras a la otra, mismo paso, ¿sabes? La policía todo ordenada, ¿sabes? Y yo ahí dije, ¡buah! Es que esto lo tengo en la mente y salió una foto justo en este momento, pero a vivirlo no es lo mismo. Te aseguro que ahí fue muy fuerte, ¿sabes? Y ver todo esto y decir, ¡guay! ¿Y ahora qué? Tú te convertiste en ese momento un poco como en la líder, al menos a ojos de los que no estábamos en la rave. Tú te dirigiste en la líder, en la portavoz de tus compañeros, de la otra gente que estabais de fiesta allí. ¿Fue una decisión improvisada? Sí, fue improvisada, ¿vale? En un momento he entendido la que se va a liar. Y yo que soy contra la violencia, pero odio la violencia de género, de animales, de personas mayores, la odio, ¿vale? No puedo, no puedo, cuando veo violencia, no puedo, no lo acepto. Es una cosa que no voy a aceptar nunca en mi vida. Y ahí le he visto clarísimo. Le dije, aquí alguien se va a hacer daño. Como nosotros, cuidado, ¿eh? Como temelar poli, ¿eh? Y no quería esto, no quería. Y al final no pasó, nadie se hizo daño. Nadie, nadie. Bueno, menos que yo por un golpe de porra, porque luego me golpearon y otras dos chicas, pero no es nada, no es nada y... Nada por lo que podía pasar. Exacto, sí. ¿Y tú crees que tu intervención fue decisiva para que no hubiese violencia? Sí. 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 Y esto para mí vale más de lo que se dijo de mí, de lo que la gente piensa y de lo que escribieron de mí. Y esto vale más. Bueno, en Francia hubo una rave el mismo fin de año. Y acabó mucho peor. Uf, quemaron camionetas, por lo que yo he visto, quemaron camionetas, gente herida. ¿Para qué? Si tenemos la suerte de tener la boca por hablar. ¿Me entiendes? ¿Qué les decías tú a la poli? Decían muchas cosas. No hace falta llegar a la violencia, no hace falta todo esto, no hace falta que llegáis así, porque somos personas. Somos gente sana, que somos delincuentes, no. Vale, pues entonces tenéis que respetarnos por personas. No porque estamos ahí, quiere decir que somos junkies o locos o... No, no es así. No es así. Pues entonces tenéis que tratarnos como personas, porque no es que hay animales que venís ahí pensando de pegarnos, porque nosotros no queremos violencia, nosotros... Ahí no hay pelea. Pero entenderás que estáis haciendo una cosa ilegal, porque está prohibido reuniones de más de seis personas y sois 500. Por cierto, yo como portavoz en este momento voy a... Quiero decir una cosa, pedir disculpas y he faltado de respeto a la gente que ha pasado esto de coronavirus, a la gente que se ha muerto, ¿vale? Lo siento, a nombre de todo pido disculpas, pero me he hecho el test y he salido negativa. Después. Después, ¿vale? Y como yo, como otra gente. ¿Qué quiero decir con esto? No me quiero meter en la defensiva, pero que al igual es más peligroso poder coger el coronavirus en el metro. Es que hay más gente pegada en el metro que ahí, porque ahí es un espacio libre, abierto, grande, ¿vale? Y la gente estaba... También porque yo cuando quiero bailar, no quiero que la gente se pegue al lado, ¿me entiendes? Yo quiero tener en mí dos metros de distancia. ¿Tú te planteaste antes de ir a la fiesta si estabas haciendo bien en este momento ir a una rave? Sé perfectamente que no estaba haciendo la cosa correcta. Yo lo sé, yo soy consciente de lo que hago y me asumo mi responsabilidad. Pero te quiero decir, es que después de un año encerrada me apetecía, la verdad. Y no veo nada de malo ni ir a un sitio y escuchar una música y ver a la gente que después de un año no la veía. Y esto, me apetecía, sí. Rita, ¿en qué momento, no sé si es en la fiesta o es luego en tu casa, o en qué momento alguien te viene con un móvil y te dice, está tu foto en todas partes? Sí, no, no, fue que después de media hora que he hablado con la poli para calmar la situación, para que íbamos a gestionarla bien, que íbamos a hacer lo que ellos no decían, y claro, ellos no podían hablar con cada persona, pues entonces uno hablaba con el otro y yo luego he dicho, chicos, tenemos que salir de aquí, ficharnos, ¿vale? Y tenemos que irnos, ¿vale? Y ellos, los chicos, me escucharon, nadie ha dicho, no, yo me quiero quedar, no, 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 hemos hecho lo que ellos han querido, ¿vale? Cuando yo salí y viene una colega corriendo y me dice, Rita, ¿estás por la tele? Y yo, claro, me quedo como, ¿cómo? Digo, ¿qué dices? Busco un móvil que no tenía y digo, déjame ver, cojo un móvil de un amigo y digo, déjame ver, y veo la directa. Y yo digo, ¿en serio? Y claro, me quedo congelada, congelada, te lo juro. Y empecé a pensar... ¿Y lo primero que pensaste? Lo primero, el trabajo. He dicho, guala, me he quedado sin trabajo, lo primero. Y lloro, ¿eh? Ahí he llorado. Empecé a llorar porque me he enterado de que esto no era una cosa que se estaba quedando ahí, pero que había salido del lugar y ha abierto. Y me he enterado. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo, ¿eh? Ahí empezó todo, sí. No sé, ¿te gusta la foto? ¿La foto es que me hicieron? Bueno, es que yo me gusto, la verdad. Pues, yo me encanto, yo me gusto, yo me quiero mucho. Y en alguno parezco más gorda de lo que soy, pero no pasa nada. ¿Habías comido macarrones? Había comido macarrones, es verdad, es verdad. Quemados. Culpa de mi compañero que me comió macarrones y tenía la barriga ancha, ¿sabes? Sí, 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 tal cual. Pero, a ver, o sea, a ver si lo entiendo. ¿Tú has perdido el trabajo o qué te dijeron? ¿Has perdido el trabajo porque vas a una rave? ¿Has perdido el trabajo porque salió una imagen tuya desnuda? ¿Por qué has perdido el trabajo? No, 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 a ver, que es normal que en mi trabajo es cara al público, ¿sabes? Y entonces es normal que en una empresa tienes que cuidar su clienta. Pues entonces yo he entendido perfectamente su reacción. Y a ver, que la entiendo. Lo que yo quiero decir es que tu imagen puede ser divertida, puede que todo el mundo en Twitter ponga comentarios y haga memes con tu imagen. Pero no hay violencia, o sea, ¿qué has hecho mal? ¿Yo? ¿Qué he hecho mal? Nada. Ir a una fiesta que está prohibida, que no puedes ir, una fiesta agregal como todos los otros. Sí, 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 pero que, vamos a ver, nosotros estamos ahí, pero ¿cuánta gente ha salido por la calle después del toque de queda? ¿Cuánta gente no ha respetado la regla? Y ahora porque nosotros estamos en la rave somos lo más malo. Porque la gente que está afuera, que no se sabe nada, pues entonces, ¿sabes qué te quiero decir? Pero entiendo mi jefa que dice, prefiero que... Luego sería un tema que si se me hablaba ahí dentro, pues es para evitar esto. Es de normal, yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. Digo, tiene razón, no te puedo decir nada. Pero a nivel personal, cuando yo le he explicado la situación, ¿sabes? No ha visto nada de malo porque no hay nada de malo. Al revés, al revés. Y la gente que me conoces me ha apoyado mucho, sabe quién soy, me conoce y me dice, Rita... ¿Y ahora qué buscas? ¿Trabajo? ¿Trabajo de peluquera? Bueno, ahora me estoy tomando un momento de tranquilidad porque estoy haciendo un trabajo conmigo misma para que puedan pensar otra vez a salir por la calle y estar tranquila porque... ¿No sales? Cuando salgo me tapo porque la gente me reconoce, sí. Sí. Y pues entonces evito de... Me fui al centro, me mudé y me fui a vivir fuera de Barcelona. Bueno, es que no puedo evitar, estoy viéndote tu Apple Watch, que esto también dio para muchos comentarios, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, un Apple Watch, sí, un comentario por el Apple Watch. Al igual no sabía de qué hablar. Y me salió el Apple Watch, que... ¿Qué quiere decir? Que una persona que va de rave no puede vender un Apple Watch. Y... Puedo sacar muchas cosas más si quieres. Pero... ¿Para qué esto? Uno decía para ver cuántas calorías quema bailando o algo así. He leído algún comentario así. Y... Sí, tengo un Apple Watch. Y cambia algo. Viendo todo lo que te ha comportado, ¿volverías a hacer lo mismo? Absolutamente sí. ¿Todo? ¿Todo? A ver, de una parte, claro, que ha afectado así tanto mi vida privada. Y... Te diría no, ¿vale? Por el tema que ha afectado mi vida privada. Pero por lo que pasó ahí, volvería a hacer lo mismo. Claro que sí. Porque yo en este momento estaba consciente de lo que estaba haciendo. ¿Vale? No iba ni colocada, ni... ¿Sabes? Iba de... Yo qué sé. Yo estaba consciente. Y sabía perfectamente que era como un... Llamar la atención... Déjamelo decir así. Pero vamos a tomarlo en sentido... Bueno, ¿eh? No llamar la atención. Le estoy echando las tetas. Que luego son tetas, ¿eh? Vamos. Que la gente se ha puesto así. Uf. Las tetas. Pero... Todos nos nutrimos primero cuando nacemos de las tetas. Pues entonces pasamos todo por ahí. Y no le veo nada de tan... Pero bueno. La han hecho pasar así. ¿Vale? Y... Bueno. Así ha ido. Pero... Lo que quiero decir es que... He tenido que llamar la atención... Pero en sentido de... Sabía que en este momento todo se focalizaba en mí. ¿Vale? Pues entonces que me escuchaba en este momento. Porque sabía perfectamente de saber gestionar 250 mosos y 500 personas. Sabía de poderlo hacer. Con dos tetas. Bueno. Estarán en la... Sí, sí. Dos tetas. Pero... También... No sé si se puede decir, pero... O varios. ¿Sabes? Y con cabeza, educación y el respeto. Siempre lo digo. Yo vivo con tres reglas para mí importantes. Cada día mi vida es basada en el respeto, en la educación y en el amor. Todo lo que hago, lo hago con esto. No puedo evitar verte en la cruz que llevas tatuada aquí en el escote. ¿No? ¿Eres creyente? No. No. Pero respeto la cultura cristianésima. ¿Vale? Mis familias son súper creyentes. Lo respeto, pero no lo condivido. No quiero decir, no digo tampoco, no comento, porque si algo no me gusta, no que no me gusta, pero que no es mi manera de ser, ¿vale? Tampoco lo comento. La gente lo cree... Pero llevas tatuado una cruz. ¿Qué significa? En Italia se dice, tengo una cruz por toda la vida. Traducida es, llevo una cruz por toda la vida encima. Y es algo que me ha pasado cuando era pequeña. Pues entonces la tengo ahí porque todo mi tatuaje tengo un recuerdo de mi vida. Una temporada de mi vida que me ha marcado. Y soy orgullosa que en mi cuerpo está en dibujo de etapa de mi vida. Rita, la chica de la rave. Sí. Esto pasará, ¿no? La chica de la rave se va a ir borrando. Y va a quedar Rita. La gente que ha opinado de mí ahí, quiero decir que... Tiene que... Tengo que vivir más. La gente tiene que ser feliz. Tiene que encontrar su felicidad. Yo soy una persona feliz, la verdad. Soy feliz de haberme encontrado, de... Me miro al espejo, sé quién soy. Y yo invito a la gente a trabajar en esto, a meter de lado el ego y ser feliz. Sin jurigar lo demás. Porque todos no somos perfectos. Nadie es perfecto. Todos tenemos algo de... No de malo, pero que no somos perfectos. Pero en esta imperfección somos quien somos. Pues entonces, que se abchete la gente y abchete también los demás. Y la gente que me ha criticado, a ver si tengo las tetas de venirme en mi cara a decirme, mira, yo he escrito esto. Porque en esconderse atrás un social o un móvil o un ordenador, pues esto lo sabemos hacer todo. Bueno, pues entonces que la gente, si quiere decir la suya, que se adelante. Pero no que se nasconde. Porque yo nunca me he nascondido atrás un dedo. Porque me ves, ¿no? Te estoy haciendo... Es que me ves. ¿Me entiende? Pues entonces te nasconde, pero... Cuidado de lo que se dice. Porque ahora habéis encontrado una persona fuerte. Que lo está pasando mal, ¿eh? Pero soy fuerte. Y sé que voy a superarlo poco a poco. Pero si pilláis a alguien que está un poquito más débil, un poquito más inseguro, ahí jodís la gente. Y... Jodís la gente y vosotros sois lo bueno. Y yo soy la mala que me voy a narrar, ¿vale? Pero vosotros qué jodís la gente. Sí, ¿no? Pues entonces que salgan las cosas y que la gente... Espero que se despierta un poco la gente, la verdad, después también esto del coronavirus. Y empieza un poco a meter de lado el ego y a buscar el ser interior.